Max Alexander es un joven estadounidense de 7 años que dice saber quién fue en otra vida, el diseñador Gucci o Gucci. El joven se dedica a la moda y, a pesar de su corta edad, ha conseguido vestir a personalidades de Hollywood. El menor expresó desde muy pequeño que le gustaba confeccionar prendas. En 2021, durante la pandemia, le reveló a su madre su gusto por las prendas, le pidió un maniquí y comenzó a crear. La madre de Max afirma que el menor no tenía influencias cercanas. Comenzó a crear ropa de manera autodidacta, aprendiendo a coser y a ejercer todos los pasos necesarios para hacer realidad sus proyectos, cuando todavía no había cumplido ni siquiera los 5 años. Desde entonces, Max ha diseñado más de 100 prendas, ha visto desfilar sus creaciones y hasta Sharon Stone le encargó una chaqueta. ¡Gracias!